Hola chicos, muy buen día, bienvenidos a todos de parte del equipo de la coordinación del Instituto Universitario Metropolitano. El día de hoy vamos a tener a la enfermera especialista en médico quirúrgica Iris Lisbeth Flores Vásquez. Ella nos va a platicar de selle y lineamento mi prim. Ya ella nos va a platicar más a fondo de qué trata y pues sin más preámbulo le voy a ceder la palabra para que ella se presente porque no hay cómo presentarse a sí mismo, ¿verdad, Iris? Muchas gracias, Dani. No, pues agradecer al instituto y pues a ustedes que están aquí presentes. Eso habla muy bien de ustedes, de que se quieren preparar y que quieren ser ahora sí que los mejores profesionistas. Y bueno, pues le voy a tomar la palabra a Dani. Mi nombre es Iris Flores. Tengo 29 años. Pues estoy casada. Actualmente estoy esperando mi primer primogénita. Y bueno, pues soy licenciada en enfermería agresada de la UAM y enfermera especialista en médico quirúrgica agresada del ITEC. Actualmente pues trabajo en el IMSS como enfermera general y cuento también con la agencia de enfermería que se llama CIE, Centro Integral de Enfermería. Y bueno, pues he tenido la dicha, la dicha, la fortuna, que estuve tres años en el área de CIE. Y bueno, pues creo que es una de mis fortalezas. Y cuando me invitaron yo dije inmediatamente que les voy a aceptar compartir con ustedes. Y bueno, nada más voy a hacer unas pequeñas reglas. Cuando lleguemos a la mitad de, creo que es de 9 a 11, entonces cuando lleguemos a las 10 me recuerdan para dar un pequeño receso, porque yo pues hablo mucho. Y también los micrófonos pues apagados. Quien quiera participar es libremente de hacerlo. Y bueno, pues vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Ah, y las preguntas al final, me las apuntan por favor, ya sea en una libretita que ustedes tengan o en el chat si les quieren ir guardando para que al final por favor me las hagan llegar. Puesto que como tenemos tiempo limitado, no puedo estarla respondiendo durante el tema, pero sí al final. ¿Qué les parece? Y bueno, pues, sin más preámbulo, quiero primeramente preguntarles, chicos, ¿quién ha estado en CIE? O ¿quién sabe qué es CIE? ¿Qué idea tienen de CIE? Si tienen algún conocido, conocida enfermera, ¿qué se realiza ahí? Yo quiero primeramente escucharlos. A ver, ¿quién se propone? ¿Ese lugar más? Pues, es el área que se encarga de esterilizar el instrumento. También, este, el, la ropa que vamos a utilizar en una cirugía. Muy bien, Diana, muchas gracias. ¿Quién más gusta opinar? ¿Quién ha estado en CIE? ¿Nadie ha estado en CIE? ¿Nadie? ¿Nadie, nadie, chicos? A ver, adelante, Katia. Bueno, yo puedo. Adelante, Fernando. Bueno, pues, es donde se esteriliza el material y se distribuye a varias áreas del hospital, ya sea quirófano, este, al área hospitalaria. También, pues, este, las áreas verdes, donde este, se proporciona cada material, el que ya está esterilizado, el que se va a esterilizar y el que está contaminado. Excelente, Fernando. Muchísimas gracias. Vamos a quedarnos con esas dos respuestas que son buenísimas y eso me ayuda también a mí a saber, pues, desde dónde vamos a partir, ¿no? Entonces, me da gusto que tengamos la idea de lo que es CIE. Y por lo general, este, no sé si ustedes han escuchado, pero dicen, es que CIE es el corazón del hospital. Y tienen mucha razón, puesto que si el corazón está mal, está contaminado, no, no, no funciona el CIE, pues, todas las demás áreas van a estar mal. Ahorita se van a dar cuenta de la importancia que tiene el área de CIE y de el papel tan indispensable que tenemos los que estamos trabajando dentro de CIE para el buen funcionamiento del hospital, para la integridad del paciente, para que no se infecte desde sus cirugías, sus curraciones, etcétera. Y también, pues, para evitar la proliferación de microorganismos desde el corazón a todos los servicios. Bueno, eso es en cuanto a CIE. En cuanto a mi PRIM, no sé si han escuchado, pero mi PRIM quiere decir modelo institucional para prevenir y reducir las infecciones nosocominales. Vamos a hablar casi al final de lo que es mi PRIM y de cómo este modelo ha venido a centralizar la esterilización. Este modelo se usa en el IMSS. Así que, chicos, los que van a querer trabajar en el IMSS, esta capacitación, valórenla, pongan mucha atención porque ese es casi casi como exclusiva para trabajadores del IMSS, pero consideren muy importante y necesario que ustedes lo conocieran para que vean la magnitud de la importancia de la, del funcionamiento de la CIE, aunado, alineando. Bueno, ya hablamos, creo que Fernando y Diana fueron los que nos comentaron. ¿Qué función tiene la CIE? Bueno, la CIE, como podemos aquí leer, obtiene, centraliza, prepara, esteriliza, clasifica, distribuye el material de consumo de canje, de ropa quirúrgica o instrumental médico quirúrgico a otras unidades. Porque muchas veces hay hospitales y clínicas que no tienen el área de CIE para trabajar, entonces van hacia el hospital que tiene la CIE, por eso dice que es a otras unidades. O en este caso también puedes dar a otros servicios, como lo son hospital, cirugía, medicina interna, consulta externa, etcétera, con el fin de garantizar la seguridad biológica de estos productos para ser utilizados con el paciente, como ya lo mencionábamos antes. Entonces, eso es en cuanto a la función de la CIE. El objetivo principal de todo esto es asegurar la distribución adecuada de este equipo y material de manera ininterrumpida, optimizando tiempo y recursos. ¿Por qué? Porque pues todo el tiempo vamos a estar necesitando materiales, vamos a estar necesitando canjes de instrumental para el buen funcionamiento de nuestro servicio. Las áreas. Fernando nos comentaba que hay áreas. Bueno, las áreas que se manejan en la CIE son la roja o contaminada, que en este caso podemos ver aquí en la imagen a su izquierda abajo, es la recepción de artículos ya utilizados para su sanitización y descontaminación. Ahí prácticamente podemos observar que está la enfermera adentro de la CIE y una enfermera afuera que está entregando el material. Es indispensable contar con una pared divisoria. Siempre vamos nosotros a recibir el material por la parte del lado sucio y a entregar el material estéril por la parte limpia y esto es para evitar una contaminación del mismo material. Esto es en cuanto al área roja. En cuanto al área azul, se utiliza es donde, perdón, se realiza la selección y empaquetado de artículos no esterilizados. O sea, todo lo ya recibido, lavado, procesado, se empaqueta y esta por lo general es una mesa de trabajo, como podemos observar aquí abajo en medio, que están doblando ropa. Hay otra mesa en la 1 donde también se extiende el material quirúrgico, el instrumental, perdón, y es, se está empaquetando, se está empaquetando. Esa área es la azul o la limpia y la verde o estéril es en donde se almacenan todos los paquetes estériles, los que ya están procesados. Aquí entran los contenedores de equipo y de material y podemos ver la estantería que ya está acomodado el material, ya está previamente etiquetado, ya cuenta con su nombre, con la fecha y está prácticamente listo para usarse o en caso que lo soliciten poderlo dar. Entonces, son tres áreas, roja, azul y la verde. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, en cuanto al uniforme, mi prim nos marca la higiene del personal, lo que les comentaba, que es indispensable. Las mangas del uniforme deben ser cortas y la filipina debe estar fajada. Si se fijan en la imagen, pues la chica y el chico no están fajados. Es lo único que les faltaría. El cabello debe ser recogido. La chica, pues, lo trae suelto. Entonces, ella, pues, no puede entrar al área así. Cabello recogido, cubierto con goles. Evitar el uso de alhajas y las uñas cortas sin esmalte. Obviamente, aquí no dice, pero debemos de tener, pues, esto el cubrebocas desde la nariz hasta el mentón y, bueno, pues, nuestras botas quirúrgicas y de preferencia guantes cuando vayamos a tener contacto con algún material contaminado o algún material que pueda tener, este, residuos que se vaya a limpiar o al sanitizar las mesas. Esto, chicos, es lo primero que nosotros vamos a hacer cuando lleguemos a nuestro servicio. Es, bueno, les comento de manera extra que en la 1 debemos usar los uniformes que ahí se nos brindan. ¿Por qué? Porque los uniformes que nosotros, los uniformes que nosotros tenemos en casa, bueno, pues, acuérdense que lo transportamos desde casa hasta hospital. Se puede manchar, se puede chorrear de comida, se puede, cualquier cosa puede pasar. Entonces, lo ideal es utilizar el uniforme quirúrgico en hospital que acaba de salir de lavandería y ese, pues, es tanto para evitar nosotros llevar contaminantes hacia el hospital como nosotros, ahora sí que traerlos a nuestra casa porque imagínense ya al final del turno usar, bueno, traer en bolsa ese uniforme quirúrgico, pero qué tal si lo chorreamos o nos manchamos con algún, alguna secreción, algún líquido, bueno, pues, vamos a contaminar nuestra casa. Entonces, el uniforme de preferencia es de la institución. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí les, les puse este diagrama de proceso de esterilización con cada uno de los subprocesos. Desde la recepción, el lavado, la descontaminación y secado, siguiendo por la inspección, preparación y empaque del material. Continuamos con la esterilización, después con el almacenamiento para finalizar con la distribución y con la entrega. Para aquellos que no han estado en la selle, les voy a poner aquí las actividades primordiales que se realizan dentro del área de selle. Comenzamos con jefatura de selle. Bueno, prácticamente la jefa realiza funciones técnico- administrativas de coordinación y de supervisión continua. Ella está en continua comunicación, tanto con quirófano, para ver qué se va a necesitar, cuáles son las cirugías que se van a programar, que de hecho participan en una mesa colegiada para la programación quirúrgica. La verdad, no me acuerdo si realizan la programación con una semana antes de anticipación o dos semanas, pero van realizando con anticipación la programación para ver qué materiales se van a necesitar en una misma cirugía o que, por ejemplo, si van a haber dos cirugías, no se utilice la misma charola para las dos cirugías. O sea, tener esa plena seguridad de que no se van a encimar los materiales que se van a necesitar y de que van a estar disponibles. La jefa también se encarga de estar en comunicación con, bueno, pues, jefatura de enfermería en caso que llegue a alguna emergencia, alguna cirugía de urgencia, tener el material disponible y estar en contacto con nosotros, los compañeros que estamos adentro de cada una de las líneas de trabajo. ¿Y esto para qué? Para ver cómo va el proceso, porque es una cadenita que si nosotros no estamos, por ejemplo, si falta ropa que nos traigan de lavandería para hacer los bultos, pues, entonces no vamos a poder hacer, por ejemplo, un bulto de parto para toco y es una cadenita que repercute desde nosotros hasta el servicio. Entonces, la jefa tiene que estar en constante comunicación con todos los servicios, incluso con los médicos que van a necesitar alguna sutura en especial, algún tipo de prótesis. Debe estar en contacto con los técnicos radiólogos, digo, los técnicos que llevan las prótesis. En fin, es una, ahora sí que una jefatura muy demandante porque no hay un programa que tú digas, ay, primero voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Hay veces que, por ejemplo, si se descompone un autoclave, bueno, pues, es hablar a mantenimiento y ya se atrasó todo el proceso. Es de mucho estrés, pero bueno, es parte de las actividades de enfermería dentro del área de CEI, que es la jefatura, ¿de acuerdo? Vamos a ver que también existe una línea en donde se recibe, bueno, en todas las líneas se reciben las vitrinas. ¿Qué son las vitrinas? Van a haber vitrina 1, vitrina 2, vitrina 3, 4 y creo que 5. Cada vitrina contiene, son las charolas o el instrumental quirúrgico o material. Puede ser que contengan charolas de onco, charolas de gíneco, charolas de rinoceptum, de pediatría, o sea, se dividen dependiendo la especialidad en cada una de las vitrinas. En este caso, la línea 1 recibe la vitrina 1, revisando fechas de caducidad. ¿Y esto por qué? Ustedes, chicos, a todos los servicios a los que lleguen, bueno, en su mayoría, van a llegar recibiendo material. En este caso, ustedes van a recibir las vitrinas o el material que les corresponda y van a sanitizar su área de trabajo. En este caso, es la mesa de recepción, del área de trabajo de la línea 1. Van a recibir su equipo o instrumental utilizado en el área quirúrgica en conjunto con la quirúrgica que entrega, verificando la funcionalidad y la limpieza. Ustedes, cuando han pasado por CEI, pueden ver a las quirúrgicas entregando sus charolas, cotejando entre las dos personas, que es la de la línea 1, que es la quirúrgica, que van pieza por pieza, revisando que estén presentes en la charola, que no estén sucias, que estén funcionales. Y una vez que se recibe todo el equipo, pues ya la quirúrgica se puede retirar. Recibe, prepara y procesa instrumental en autoclave de vapor y plasma. La compañera encargada de la línea 1 se encarga de también empaquetar estas charolas y obviamente estar en contacto con la línea de la ropa, puesto que necesita la ropa para poder envolver las charolas. Recibe los views. Los views es un servicio que lo maneja la enfermera. ¿Cómo se llama esa área? No me acuerdo si es la de planificación familiar. Hay una área de planificación familiar que lleva a la selle DIUS y estos se canjean de la topo a la selle, dependiendo las, ahora sí que las pacientes que lo soliciten, entonces se canjean, es la palabra. Los sábados y los domingos, el programa menciona que se reesteriliza el material de las vitrinas, 1, 2, 3 y 4. Obviamente no todo, solamente lo que se vaya a vencer, alternando mes con mes, el turno de la mañana con el turno de la tarde. En el turno de la noche no, porque por lo general es menos personal, entonces bueno, pues no se podría reesterilizar tantas vitrinas, si es, por eso es que sé que intercambian entre la noche y o la tarde y la mañana. Se surta a la sala 6 solicitando material al personal del área verde. La sala 6, si no mal recuerdo, es la de toco. En este caso, se hace una lista de todo lo que el personal del atopo ve que falta, desde agujas, desde jeringas, desde sondas foley, etcétera, hasta charolas de legrado, charolas de etcétera. Todo se hace una lista, entonces esta compañera va a la selle, con la persona de la línea 1, le da la lista, y esta compañera solicita a la persona que está en la línea del área verde, que le surta todo este material. Y todas las líneas van a registrar productividad, y aquí la línea 1 no es la excepción, va a registrar productividad en su formato, manejo y registro de lectura de biológico. Cuando yo estaba en la selle, había una sola persona que se dedicaba a la lectura del indicador biológico. En este caso, todas las líneas manejan que deben de leer las lecturas de los indicadores biológicos. La verdad, desconozco si ahorita ya cada quien se hace cargo, de cada línea se hace cargo de leer los indicadores, o nada más una sola línea es la que se encarga. En el caso donde yo estaba, solamente había una persona que lo leía. Y bueno, el trabajo en equipo, en coordinación con la línea 4. Y se fijan todas las actividades. En cuanto a la línea 2, igual se recibe su vitrina, que en este caso sería la 2, revisando fechas de caducidad. Recordando que las fechas de caducidad, por ejemplo, en el IMSS se manejan de 7 días. Si las fechas ya están próximas a vencer, que se reporta, en caso que ya estén mentiras, se sacan para resterilizarlas en ese mismo día. En caso que falte algún material, también se reporta con la jefa. Se sanitiza su área, se revisa la existencia o faltantes, la integridad y limpieza de la ropa. Esta, por lo general, esta línea nosotros le decíamos la línea de la ropa, puesto que se dedicaba a estar en contacto directo con la bandería. Que traen, no sé, 100 campos sencillos, traen 200 dobles, quiero sábanas de pubis, necesito sábanas hendidas, sábanas de cráneo, etcétera, etcétera. Entonces, esta persona va a crear sus bultos, obviamente, viendo la existencia primero de lo que hay, y viendo las programaciones y lo que falta. Así es como ella va a sacar qué tanto surtido de ropa azul necesita de la bandería para poder hacer el pedido y comenzar a trabajar sus bultos. Prepara y procesa los bultos establecidos mes por mes. En este caso, casi nosotros trabajábamos al día, porque había a veces muchas urgencias, y pues se acababan los bultos antes, o faltaban, o que la ropa salía rota, entonces tirábamos muchos campos, y necesitábamos todavía más, generar más bultos en el stock. El stock es como el mínimo, el mínimo de bultos que nosotros debemos tener, por ejemplo, son de 6 a 10, incluso, bultos de parto. Es un ejemplo, ese es el stock, el mínimo que debemos tener disponible. Bueno, se realizan sus registros en un formato de ropa de uso de 24 horas. Surte a la sala 5, en este caso, para ver qué es lo que necesita, de igual manera, se hace su solicitud, y nosotros le surtimos, y se registra productividad, se cierra el formato establecido, y se coordina con el personal de higiene y limpieza, para el exhaustivo de su área. El exhaustivo se realiza, dependiendo el rol, pero si no mal recuerdo, es mínimo una vez a la semana, el exhaustivo en sus anáqueles. Pasamos a la línea número 3. Bueno, igual se recibe la vitrina, se sanitiza su área de trabajo, esta es la línea, o la persona, que está en el área verde. El área verde, recordemos que, es donde están los anáqueles, ya acomodaditos, ya todo está estéril, entonces, la persona debe usar un lata, al salir de esa área, que de hecho, no debe de salir de preferencia, para evitar la contaminación, de que vaya a, no sé, por ejemplo, que vaya a tomar agua, y se chorríe, y entre mojada, al área estéril, o sea, de preferencia, casi, casi, ni tomar agua, ¿no? Pero bueno, no es posible, tenemos necesidades, pero sí hay que cuidarnos mucho, en cuanto a nuestra ropa, por eso es que usa lavar, se acomoda el material, de devolución, del área quirúrgica, lo que no necesitaron, en quirófano, lo vuelve a revisar, que no esté mojado, que no esté roto, y lo vuelve a acomodar, lo que esté en buenas condiciones, mantiene el acceso restringido, nadie debe de entrar, más que esa persona, debe estar allí, en su área verde, se colina de igual manera, con el personal de higiene y limpieza, para ser exhaustivo, de su área, y mantiene en orden, el material de osteosíntesis, es el material que se utiliza, por lo general, en las cirugías de trauma, en las prótesis, que es de, no sé, los clavos Kirchner, los tornillos, y todo el material, que se utiliza de osteosíntesis, ahí es donde, ella debe de mantenerlo, siempre, siempre, siempre en orden, y bueno, pues acomoda y mantiene, también el equipo, revisando las fechas de caducidad, que el empaque, esté en óptimas condiciones, que tenga nombre, que tenga fecha, que tenga turno, en que se preparó, es bien importante, si no cuenta con estos requisitos, la etiqueta, se saca, ¿por qué? porque bueno, pues es importante, tenerlos bien identificados, bueno, vamos a continuar, con la línea 4, aquí en este caso, igual, se recibe su vitrina, esta línea, es la que se encarga, de las cargas, va a verificar, la existencia, de material, de consumo, de sus anaqueles, ¿para qué? para solicitar a cada línea, lo que falta, puede también, este, recibir el material, en este caso, sucio, de las ventanillas, obviamente, cuidando de no contaminarse, lavado, desinfección, y secado, de material proveniente, de toco, de urgencias, de consulta externa, de hospital, material de cirugías contaminadas, pero, siempre y cuando, lo vaya a procesar, con botas, con gorro, con cubrebocas, con gogles, guantes, su mandil, y, al final, cambiarse su uniforme, ¿por qué? porque, después de lavar, el material contaminado, bueno, para evitar cualquier situación, aunque uses mascarilla, y mandil, de todo modo, se te debe de cambiar tu uniforme, entonces, siempre cuando vayamos, antes de iniciar, nuestro trabajo en CEGIC, nos traemos, dos uniformes quirúrgicos, en esta línea, que es, este, la línea de, de las cargas, viene siendo la línea, la línea, se encarga también, de lavar las rejillas, y los separadores, de las autoclaves, y, de acuerdo al rol, bueno, pues va a pulir material, realizando y actualizando, las guías de equipo, las guías, son, los papeles, que dice, todo lo que contienen las carolas, por ejemplo, no, pues que tres pinzas kelly, este, no sé, cinco de pelicampo, entonces, hay guías, que ya están, casi rotas, casi no se pueden leer, entonces, se vuelven a realizar, se actualizan, si falta algún instrumental, de la guía, se le anexa, etcétera, y, bueno, pues, este, se encargan, de meter las cargas, a la autoclave de vapor, y a la de plasma, y ya, por último, está la línea cinco, la línea cinco, se encarga también, de recibir, su vitrina, de entregar, el material, en ventanilla, en este caso, esta es la línea, de los antisépticos, nosotros, no podemos, canjear, las, ahora sí, que las botellitas, de antisépticos, si no se registran antes, la fecha, qué servicio, cuántas botellas, y de qué, puede ser una de alcohol, una de, isodine espuma, una de isodine, solución, quebrecimes, jabón, cuántos, entonces, siempre primero, se deben registrar, antes de canjearle, los antisépticos, y obviamente, que nos entreguen, los frasquitos, con tapa, lavados, y sin la etiqueta, sanitiza, su área de trabajo, esta persona, es la que se encarga, también, de la elaboración, del material, de consumo diario, va a checar, que haya, batelenguas, ligaduras, ligas, aplicadores, orgándil, algodón, toro, y si no hay, va a ser la lista, para la, para, para surtir, de nuevo, y meter a esterilizar, va a preparar, el apósito, uno y dos, o, este, también la gasa, la gasa de hospital, que es la gasa grande, que viene con cinco gasitas, la gasa de quirófano, que es la gasa grande, que viene con diez gasitas, y trama en medio, y la de toco, que es la gasa grande, que trae diez gasitas, pero sin trama en medio, y la gasa de la DEC, que la DEC, es este, la atención domiciliaria, es un compañero, que se dedica, a acudir a los, a los domicilios, a visitar a los pacientes, y él lleva sus gasas, entonces, también se encarga, de procesar, estas gasas, y bueno, procesa en autoclave, de vapor y plasma, su material, en este caso, sus frascos, maneja y registra, la productividad, y pues, apoya, al área cuatro, en cuanto a enquecetado, y entrega, de, los, del material, que solicitan los servicios, servicios. Estas fueron las, actividades, por línea, que se realizan, dentro del área de Selly. Creo que también, depende mucho, de las necesidades, del hospital, por ejemplo, si falta, personal, tal vez puede, que saquen a una persona, pero el demás, el demás equipo, ayudar a llegar, a la meta, del día, para sacar, el material, o el trabajo, que se necesita, que lo ideal, pues, es de que el equipo, esté completo. Vamos a continuar, con las características, físicas, de la Selly. Esta debe contener, pisos, paredes, techos, y luces, fáciles de limpiar, y de conservar. Una iluminación, artificial, que no permita, tener sombras, y una ventilación, mecánica, indispensable, debido, a la producción, escape de calor, de vapor, de agua, producción, de pelusas, de gasas, de la ropa, y del papel. Eso es como, lo indispensable, que debe de contar la Selly. En cuanto al almacenamiento, de los, de los materiales, va a depender, la cantidad, la calidad, del almacenamiento, correcto, de la manipulación, del transporte, del almacenamiento, y uso del material. este, por ejemplo, debe estar ubicada, en el área estéril, con anaqueles, de puertas, corredizas, de cristal, a una altura, menor, del techo, de 45 centímetros. Para quienes, han entrado, a la Selly, se podrán dar cuenta, que bueno, hay unos anaqueles, altos, y que uno, le mete, hasta medio arriba, casi, casi a tocar al techo. No debe tocar el techo, debe estar, a una altura menor, de 45 centímetros, lo que tú pongas arriba. Y, lo más bajo, es a 30 centímetros, por encima del piso. No debe estar cerca, del piso, puesto que hay pelutas, como ya lo mencionábamos. Y, a un mínimo, de 5 centímetros, de la pared, los anaqueles, deben estar, un poquito separados, de la pared. Y, esto es por si, acaso, llega a haber, alguna chora, algún, no sé, algún, este, y evitar, también, la colonización, ahí, puede ser, de alguna araña, o alguna telaraña. Entonces, por eso, es que estas son las medidas. Los estantes, deben ser de fácil limpieza, libres de polvo, pelusas, suciedad, o bichos. El instrumental, de baja rotación, debe estar en estantes cerrados, y el de alta rotación, en estantes abiertos. ¿De acuerdo? En cuanto, a, el acomodo del instrumental, se sugiere el método colocar, de izquierda, abajo, o atrás. Y esto es porque, para tener un orden, si yo llego, y acomodo el material, o el instrumental, a como se me venga en gana, las fechas van a estar volteadas, y yo voy a estar tomando, ahora sí que la fecha, que sea, se me puede pasar, las fechas de un mes, y yo puedo estar utilizando ese material. Por eso es que se acomodan de izquierda, abajo, atrás, y hacia la derecha, hacia arriba, y hacia adelante. ¿De acuerdo? El área de almacenamiento, debe tener entrada restringida. En este caso, como es el área, verde, no puede entrar quien sea. Entonces, es un área restringida, no debe haber, incluso, ni puertas, abiertas, ni corrientes de aire, para evitar que vayan a contaminar el ambiente. Antes, de la entregada de material, que se saca del área verde, se debe vigilar, bien la integridad de los paquetes. Incluso, nosotros cuando entregamos los paquetes o las charolas, ejemplo, no sé, se me ocurre a urgencias, un, no sé, un equipo de curación, nosotros, incluso, lo metemos en una bolsa transparente, para evitar que durante el trayecto, que llegue el compañero de la sella de urgencias, se vaya a romper, se vaya a manchar, se vaya a ensuciar. Recuerden, que uno de los objetivos de la sella, pues es que, se llegue con el paciente, lo más limpio, lo más estéril, lo más pulcro, el material, y que no nos vaya a contaminar las heridas de nuestros pacientes. ¿De acuerdo? La vida de Anaquel va a depender de los eventos. Por ejemplo, podemos nosotros ir al corriente, no tener ningún retraso en cuanto a los pedidos, en cuanto a las fechas, no tener ningún retraso en cuanto a la sella de la sella de la sella de la sella, utilización, pero, si la envoltura está rota, de nada te sirvió. Las condiciones del almacenamiento, lo que ahorita les mencionaba, que estén las puertas cerradas, que esté bien acomodado, para que no se te pasen las fechas, y no se nos venzan los equipos. Va a depender también del transporte, y de la calidad de la manipulación, del empaque. Chicos, lo menos que puedan ustedes manipular, los equipos. De verdad que eso también es bien importante, que uno, tú puedes decir, ay, pues, ¿qué puede pasar si yo lo manipulo? No pasa nada. Pero sí pasa. La calidad del empaque se rompe, se dobla, va perdiendo como el grosor, y se va haciendo el papel, aguadito, que incluso puede quedar tan frágil, que se puede romper durante el transporte, de la sella hacia el servicio, que ustedes lo vayan a utilizar. Entonces, la vida de Anaquel, depende de todos estos factores. En cuanto a la distribución y la entrega, debe realizarse exclusivamente a través, de las ventanillas de material, no por las puertas, en este caso, por la puerta de entrada del servicio. El personal externo no debe tener contacto con paquetes estériles, sin realizar higiene de manos. Bueno, se supone. Por eso es que nosotros ponemos ahí, lo que es, por ejemplo, el líquido este, ay, se me olvidó el nombre. Ahorita me voy a acordar, el líquido que nosotros utilizamos, para frotar en seco, y que tengan sus manos listas, para tomar cualquier paquete estéril. Porque luego suele pasar de que, no es que siempre no lo necesitamos, y lo regresan. Pero si ya las manos estaban suciadas, lo van a manchar el paquete, y bueno, ya no se puede reutilizar. Bueno, el transporte de material estéril a otros servicios, deberá ser en carros tapados. Nosotros utilizamos unos carritos super, para transportar el material, de, por ejemplo, de selle, a un quirófano que hay abajo en urgencias. Entonces, va embolsado el material, y aparte encima, lleva campos, que lo están cubriendo. Deberá ser en carros tapados exclusivos, bolsas plásticas limpias, nunca transportar el material estéril, con las manos directamente. Se recomienda no manipular el paquete, más de tres o cuatro veces, desde que sale del esterilizador, hasta que llega con el paciente. Lo que ahorita les comentamos. Ya me acordé, se llama, este, glutaraldehido. Ay no, les voy a mentir. Ahorita me acuerdo super bien del nombre, se los debo, del líquido que utilizamos para las manos. En cuanto a la desinfección, deberá realizarse diariamente, al menos una vez al día. Nosotros, cuando llegamos a la selle, el proceso era, una compresa, llenarla de jabón, bueno, no mucho, y limpiar las mesas del centro, hacia la periferia. Se deja unos minutos, se retira el jabón, y de ahí, se le ponía encima, ya sea cloro, este, o ya sea, algún líquido, que en ese momento, se esté usando, dependiendo la marca, dependiendo, la existencia. Se dejaban, otros minutos, y ya después, se secaba, y ya se podía trabajar, sobre las mesas. Este proceso, debe realizarse, mínimo, una vez al día. En cuanto, a las paredes, los vidrios, y los techos, al menos, dos veces por semana. Todas las mesas, deben limpiarse, con hipoclorito de sodio, a una dilución, de 997 mililitros de agua, más, 3.3 de hipoclorito, esto es lo que maneja mi team. Les digo, obviamente, va a depender mucho, de la existencia, y manejo de la marca, que haya en ese momento. Y si no, pues realizar las cuestiones, necesarias, para evitar, también la presencia, de fauna nociva, y plagas. Es tan importante, la CIE, chicos, que, se realizan análisis, continuos, que toman muestras, para cultivos, mediante hisopos. Esto se encarga, el laboratorio. La verdad, no me acuerdo, si cada mes y medio, o cada mes, es que se realizaba, este, este análisis, en donde, en aquel 1, y tomaba la muestra, en aquel 2, y vitrina 1, vitrina 2, y ahí, es donde, híjole, nosotros creamos, coyotes, porque, si, se había, alguna, por ejemplo, alguna bacteria, algún virus, ejemplo, no sé, qué les gusta, la de la salmonellosis, o, no sé, cualquier virus, o cualquier bacteria, híjole, era, por más que tú, hicieras bien tu trabajo, si, repercutía, en todos los turnos, entonces, ahora sí, que no podemos aquí, mentir, porque los análisis, pues, son cosas serias, ¿no? y esto se realiza periódicamente, para estar, este, al pendiente de la calidad, de los procesos, y del empaquetamiento, y de la calidad, también, del lavado de manos, que nosotros podamos realizar, por eso, chicos, es importante, que se sepan el lavado de manos, con ojos abiertos, y con ojos cerrados, porque aquí, híjole, es, es bien importante. En cuanto a funciones generales, eh, ya les mencioné, las líneas, pero nada más, quise como remarcarlas, que vamos a solicitar material, eh, autorizado en los fondos fijos, fíjense que, me faltó aquí, una línea, que no, no la puse, pero es la línea, de la Seucondi, de la Sey, la Seucondi, es como, donde se encuentra, todo el material, que se utiliza, desde, agujas, algodón, este, las ondas Foley, etcétera, etcétera, son muchísimos materiales, y bueno, nosotros tenemos fondos fijos, autorizados, entonces, esta persona, de la Seucondi, de la Sey, va a solicitar, el material faltante, este, ahora sí, que directamente, a jefatura. también, entre las actividades, que se van a realizar, en la Sey, mantener buenas condiciones, de funcionamiento, el equipo, el material, y el instrumental, si nosotros vemos, que una pieza, está oxidada, que no, no corta, una tijera, bueno, es reportarla, con la jefa, para que ya sea, que la pulan, ya sea, que se cambie, ya sea, que se, que se dé de baja, ese material, se va a surtir, de insumos, equipo, instrumentar, los servicios, asistenciales, de la unidad, y se va a realizar, técnicas adecuadas, de preparación, y esterilización, del material, equipo, entre otras, como, también, el, mantener, la existencia, de los insumos, necesarios, para cubrir, los servicios, de las 24 horas, por ejemplo, si a mí, en mi turno, en la línea, de los bultos, nada más, me salían, seis bultos, de parto, yo debía, nada más, usar en mi turno, tres, para dejar, otros tres disponibles, para el turno, de la tarde, se debe, de cubrir, 24 horas, de servicio, mínimo, y bueno, pues los 365 días, del año, cumplir, con los sistemas, y control establecidos, este, y, llevar el inventario, de instrumental, equipo existente, en el servicio, y esto, ¿por qué? Porque, deben de coincidir, las cuentas, de toda la ropa, que yo utilice, con, los bultos, que yo hice, con los faltantes, todo debe, de cuadrar, y también, aplicar, disposiciones, normas, o procedimientos, establecidos, eso de que, por ejemplo, que mandaron apoyo, y el apoyo, viene de urgencia, es un compañero, pero anda desfajado, no se pone, el cubrebocas, este, las botas, no se las amarra, pues imagínense, si todos estamos, trabajando al 100, y una, una sola persona, es la que no, está en esa disposición, de seguir las normas, y los procedimientos, pues va, a echar a perder, el trabajo de todos, y literal, de todos, y, entonces, debemos de tener, esas disposiciones, aplicar las normas, y los procedimientos, establecidos, todo tiene un para qué, registrar, y suministrar, los insumos, de material, asignados, a los servicios, asistenciales, controlar, la distribución, del material, de consumo, de canque, de instrumental, equipo, supervisar, registrar, los controles, de esterilización, preparar, el material, y, sobre todo, mantener, las buenas relaciones, con el equipo, de salud, estos chicos, es bien importante, porque, como es un servicio, donde están, donde están, encerrados, no sé, de ustedes, quién le estresa, estar encerrado, pero, hay personas, personas que, de verdad, no toleran, estar así, como que, sin una ventanita, para saber, qué día, de, qué hora del día es, este, se estresan, entonces, aparte, se maneja, mucho estrés, que si se, que si se descompone, algo, que si nos atrasamos, en la producción, que si salió, contaminada, una carga, o sea, puede haber roces, entre, entre el personal, pero, debemos, pues, ahora sí que, un, ambiente, armonioso, de hecho, de mi cosecha, un poquito más adelante, puse como las, las, actividades, no, como el perfil, del personal, lo que debe de tener, para poder, este, estar dentro, el perfil que debe de mantener, para estar adentro, de la sella, ¿de acuerdo? Ya falta poquito, para el receso, vamos a continuar, con las actividades, de enfermería, también otra es, la participación, de las funciones técnicas, administrativas, propias del servicio, las funciones, de participación, en el comité, de infecciones, intrahospitalarias, lo que les comentaba, que la jefa, está dentro de un comité, y ella es la que nos baja, a todos la información, va a monitorear, vamos a monitorear, las, la calidad, de la esterilización, y de los controles, microbiológicos, del material, y del área, vamos a llevar, una bitácora, del servicio, que es bien importante, todo lo que se realizó, durante el día, se va, a apuntar, y vamos a hacer, funciones, de enlace, de turno, cuáles son los pendientes, qué se realizó, qué es lo que sucedió, vamos a estar al tanto, de, de, de todo esto, que ha sucedido, durante el turno, y dejarle, pues, claro, al siguiente turno, cuáles son los faltantes, y, no sé si hay alguna cirugía pendiente, etcétera, y, bueno, las funciones, también, de participación activa, en programas de enseñanza, es bien importante, chicos, estar actualizados, estar capacitándonos, continuamente, este, leyendo, eh, instructivos, o leyendo, eh, las formas de uso, de las autoclaves, etcétera, y, bueno, lo que les comentaba, ya para irnos a recesito, de cinco minutos, en cinco minutos, les puse aquí, un perfil, del personal de Cegi, que creo que es lo que debe, como básicamente, contener, ojo, esto no viene en el mi prim, esto lo puse de mí, eh, pero debemos de tener, pues, conocimiento básico, sobre la desinfección, esterilización, y, ojo, si no sabemos, es preguntar, siempre, siempre, siempre preguntar, manejo, de productos, yo peligrosos, eh, cómo, cómo utilizarlos, cómo, cómo transportarlos, que si se pone uno guantes, que si, a qué horas uno se los quita, etcétera, etcétera, la resolución de conflictos, debemos de tener, mucha capacidad, para solucionar conflictos, vamos a, también, tener, el, manejo de estrés, eh, la inteligencia emocional, que no falte, un sentido del orden, y pulcritud, es indispensable, el sentido del orden, y pulcritud, vamos a desarrollar, pues, el trabajo en equipo, que, por cierto, les comento, cuando, yo de recién entré, a enfermaría, a, a mí me chocaba, trabajar en equipo, de verdad, se me hacía, muy desgastante, y ya, este, obviamente, tuve que hacerlo, me gustó, eh, se desarrollan muchas, eh, ahora sí que muchas, capacidades, que tú tienes, de comunicación, etcétera, con los demás, y me di cuenta, que durante toda la carrera, ya como estudiante, que fui ahora, como trabajadora, me doy cuenta, que todo el tiempo, vas a estar trabajando, en equipo, y selle, es trabajar, en equipo, al mil por ciento, al mil, al mil por ciento, entonces, vas a desarrollar, la capacidad, de trabajar en equipo, increíble, y se hace, tan bonito equipo, que ya después, hasta celebras, que las posadas, y los cumpleaños, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, esa es ganancia, lo importante es, saber sacar el trabajo, eh, que se solicita, ahí en la sella, y bueno, creo que también, debemos tener, mucha creatividad, mucha innovación, o súper optimismo, y mucha empatía, porque, pues hay veces, que uno, también llega ahí, sin ganas de platicar, o, así te duele la cabeza, este, traes problemas, de algún tipo, y bueno, pues debe haber también, no lo puse, pero el respeto, la tolerancia, también hacia tu compañero, es indispensable, también para el perfil, del personal, que debe estar, en, en sella, ¿de acuerdo? y bueno, pues los valores, obviamente, como en todo, desde la escuela, la responsabilidad, la honradez, el sentido de equidad, la integridad moral, y profesional, que nos falte, mucha disciplina, aquí está, el respeto, la humildad, y una actitud de servicio, al 100, de hecho, en sella, siempre vas a dar más, de lo que, de lo que es, ¿por qué? porque pues, es trabajo en equipo, lo que les comentaba, y bueno, pues, faltan, este, dos minutitos, para las diez, no quiero cansarlos, quiero preguntarles, este, ¿cómo vamos? y yo creo que, Fanny, si no estoy, mal, vamos a dar, cinco minutos de receso, quiero escucharte, bueno, no está, pero, pero vamos a dar, cinco minutos, ¿de acuerdo chicos? a las diez, con cinco minutos, vamos a continuar, ¿vale? entonces, aquí los espero, vayan al baño, tomen agua, levántense, espírense, coman algo, y vamos a continuar, chicos, a las diez, con cinco minutos, arrancamos, los espero, ¿sale? Sí, gracias. De acuerdo, gracias. Gracias. Hola chicos, ya son diez, cinco, regresamos, y, este, quiero preguntarles, hasta ahorita, si tienen alguna duda, recuerden que vimos, que es la selle, este, las áreas que contiene, la parte física, cuáles son las actividades, que se realizan por línea, dentro de la selle, cuál es el perfil del personal, qué más, este, en sí, hay alguna duda, hay algún comentario, que ustedes quieran, hacerme, sobre lo que ya vimos, porque falta la otra mitad, quién va a ser el valiente, la valiente, que va, a prender su micrófono, y preguntar, adelante chicos. Buenos días, soy Ingrid, adelante, este, no es muy, bueno, tal vez sea muy específico, pero, me quedó una duda, de por qué debe de haber, luz artificial, que no genere sombra, para qué, o por qué. Muy bien, si se fijan solamente, Ingrid, es una excelente pregunta, de verdad, muy observadora, si se fijan solamente, en quirófano, este, es donde se manejan, esas luces, que no hayan sombras, en este caso, en la sella, de preferencia, debe haber también, creo que son un poco caras, pero, se deben de poner, porque, como nosotros estamos, procesando, secando, lavando, limpiando, empaquetando material, debemos de tener una luz, tan óptima, para ver cualquier desperfecto, cualquier, requiere, cualquier rotura, en el empaque, cualquier mancha, y, acuérdense, que como la sella, está encerrada, no tenemos, ni ventanas, chicos, de verdad, o sea, no se ve la luz, del sol, para nada, yo creo que salí, güerita, de la sella, por lo mismo, porque, pues, todo el turno, bien encerraditos, todos, este, entonces, como no hay ventanas, no entra la luz del sol, para nada, entonces, ese también es otro motivo, por el cual debe haber, luces sin sombra, y luces artificiales, pues, porque va a ser la única luz, que va a entrar, o que va a estar ahí, y que no generen sombra, para poder nosotros, ver perfectamente, imperfecciones, roturas de empaque, cualquier situación anormal, y este, evitar que llegue, de manera imperfecta, hacia con el paciente, sale Ingrid, muchas gracias por preguntar, alguna otra duda, chicos, a ver, alguien que quiera, preguntar, adelante, 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 chicos, hablen, no, 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 no solamente tenemos que esperar, nadie, 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 bueno, parece que no hay más preguntas, vamos a continuar, sale, bueno, chicos, la sella, como, tiene un papel tan importante, para prevenir, las infecciones, asociadas a la atención en salud, que, pues, empezó, como, a notar, mi prima, empezó, como, a notar, los defectos en el uso de los indicadores, que son los indicadores biológicos, son estas, que pueden ver aquí en la pantalla, son así como moraditas, con un moradito adentro, entonces, hubo defectos en el uso de los indicadores, las fallas en la esterilización, que, no sé, cualquier situación referente a la esterilización, de que se mojó el paquete, que no, no se, no se completó el ciclo de la esterilización, que salieron manchados los paquetes, que salió mojada la ropa, fallas en general en la esterilización, o suciedad poslavado, que ya se lavó el instrumental, por ejemplo, las quirúrgicas, en una cirugía, lavaron súper bien las charolas, y nosotros acá, pues lo empaquetamos, pensando que ya estaba limpio, pero ya después de la esterilización, pues salió manchado un campo con sangre, etcétera, etcétera, entonces, previendo todas esas situaciones, se planteó, la reorganización del proceso de selle, a través de auditorías, de procesos, listas de cotejo, e intervenciones, que en conjunto, faciliten la aplicación correcta, y uniforme de las prácticas seguras, que garanticen la eficiencia, de la esterilización, y apoyen la disminución, de las infecciones, asociadas a la atención en salud, en sí, el modelo institucional, para prevenir y reducir las infecciones nosocomiales, lo que es, es que centralizó el método de la esterilización, ¿para qué? Para evitar, lo que antes les mencionaba, fallos en la esterilización, etcétera, todos los errores posibles y por haber, para minimizarlos, entonces, esto es mi prim, es este, con auditorías, con listas de cotejo, con intervenciones, vamos a facilitar, evitar el, vaya, el errores en la esterilización, ¿de acuerdo? Esto es, en pocas palabras, mi prim. Ahora, les dije que mi prim propone una, esterilización centralizada, y esto es, por ejemplo, prohibir el acceso de personal ajeno al servicio, eso de las visitas, y eso de que, van a vender chocolates, y todo ese tipo de cosas, híjole pues, en la CEI está prohibidísimo, todo el personal de la CEI, que es responsable de mantener, cada área, no es nada de que, ay, pues yo, estoy encargada de los antisépticos, y pues, no me importa si yo dejo, no sé, la autoclave que pica, y yo no la pago, no, ahí es, todos, todos estamos trabajando en conjunto, uso obligatorio de uniforme, durante la jornada laboral, absteniéndose, de deambular con él, en áreas hospitalarias, y esto pues, es por obvias razones, y más ahorita, con todo esto de la pandemia, no introducir alimentos, ni ingerirlos en el área de CEI, si vamos a comer algo, chicos, es quitarnos el uniforme, y bajar, a este comedor, o en este caso, salir a rápido desayunar, uso obligatorio de uniforme, a personal técnico, y de mantenimiento, con previa autorización, de jefa de piso, y esto es porque, o sea, no puede entrar quien sea, la hora que sea, siempre debe, haber una previa autorización, y este, y el, el uso del uniforme, es el de la institución, no el que cada quien, de si la lleva, como les mencionaba un principio, y bueno, pues en el área de CEI, es libre de tabaco, porque, porque manejamos muchas soluciones, que son, ahora sí que abrasivas, entonces, evitar cualquier tipo de incendio, o de, ay no, 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 cualquier situación, que se pueda prestar, por eso es que no vamos a, a fumar, ni cerca, ni lejos, del área de CEI, además de que, pues imagínense, quien, va a tener, por ejemplo, la conciencia, de, de que si, a mi abuelita, la van a operar en el seguro, a quien le gustaría, que el material, esté oliendo a cigarros, absolutamente a nadie, entonces, bueno, libre de un, esa área, mi prim, hace recomendaciones generales, ¿cuáles son las recomendaciones generales? Bueno, pues, un programa de, entrenamiento continuo, por todo el personal de la CEI, desde microbiología, la función de los equipos, la preparación del material textil, la operación de las autoclaves, la entrega de material, etcétera, etcétera, debe, dice el mi prim, que debemos estar, en entrenamiento continuo, por eso, enfermería, siempre tiene capacitaciones, una vez a la semana, y de preferencia, este, se le, bueno, se le da mucho realce, a todo lo que tiene que ver, con el área de la CEI, contar con soluciones, a base del alcohol, para realizar desinfección, continua de manos, en este caso, la solución, que yo les mencionaba, que utilizamos, si no mal recuerdo, es este, clorexidrina, no me acuerdo el porcentaje, pero, esos ya vienen, los botes preparados, y nosotros continuamente, los estamos usando, más adelantito, les puse una tablita, de, este, de cómo, sobre el uso, de este, de este líquido, ¿sale? Y es necesaria, la comunicación, con el quirófano, a través de una ventanilla, nada de que nos vamos a gritar, o de que nos vamos a mandar, dar un recadito, todos chicos, debemos de tener, la comunicación, verbal, clara, concisa, en persona, para evitar, errores de la comunicación, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos, con las recomendaciones, generales, que da mi primo, los carros, súper externos, no deben ingresar, en la sella, hay otros pisos, que manejan, sus propios, carros, sucar, que es donde se pone, todo el material, la sella, tiene sus dos carretos, súper exclusivos, no se admite, el uso de ventiladores, o cualquier dispositivo, agitador de aire, y esto, bueno, pues es porque, el aire, se considera, un, este, ahora sí que, un medio, por el cual, los bichitos, pueden, llegar de un, de una mesa, a otra mesa, entonces, de preferencia, pues es evitar, el uso de ventiladores, aunque haga calor, aunque, cualquier tipo, de situación, pero no usar ventiladores, preferentemente, no debe haber, mobiliario de madera, y esto, ¿por qué? porque se pica, no sé, hay bichitos, hay animalitos, que se lo comen, y eso sueltan, la poli, sueltan, restos, residuos de madera, que pueden ir a dar, al material, a las gasas, a los campos, a las compresas, entonces, preferentemente, no debe haber, mobiliario de madera, y establecer, un programa, de mantenimiento, correctivo, preventivo, de las autoclaves, y esto es, sobre todo, la persona, que está encargada, de la línea, de las autoclaves, este, debe estar, bien, 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 en conciencia, y conocimiento, acerca, del programa, de mantenimiento, miren, chicos, nosotros, pensaríamos, que con lavarnos, las manos, cada rato, si ustedes quieren, está más que bien, pues no, dentro del área, de selle, el MIPRIM, lo maneja, tanto lavado, de manos, con agua y jabón, como la desinfección, de manos, con solución, alcohol, por fricción, por ejemplo, el lavado, de manos, con agua y jabón, debe ser, antes de entrar, y al salir, de la selle, después del contacto, con material contaminado, cuando las manos, se encuentren, visiblemente sucias, obviamente, no las vamos a lavar, después de utilizar, servicios sanitarios, y después de tener, contacto con líquidos, corporales, casi siempre, por ejemplo, la de la mesa, la que está envolviendo, las charolas, que pueden tener, algún residuo, de líquido corporal, ella se pone, guantes, y las, por ejemplo, la de la ropa, por lo general, no usa guantes, pero, este, cuando no usamos, guantes, pues, lo ideal, es lavarnos las manos, continuamente, y también, desinfectarnos las manos, después, de lavar el material, vamos a, ponernos un chorrito, de, esta solución al alcohol, antes y después, de preparar, o inspeccionar material, antes y después, de beber, agua natural, y antes, y después, de usar, guantes, es, es bien importante, chicos, mantener nuestras manos, bien, 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 este, limpias, porque, recuerden, que nos hacen también los análisis, en los anáqueles, para ver también, este, en las mesas, y también nosotros, nos lavamos nuestras manos, en cuanto al proceso, de esterilización, de esterilización, MIPRIM, maneja, que el proceso, este, de esterilización, es aquel mediante, el cual se destruyen, todos los microorganismos, presentes, en un objeto, de superficie, el fabricante, debe especificar, la elección, de un método, de esterilización, puede ser, a vapor, puede ser, un método, de plasma, por ejemplo, para esterilizar, etcétera, etcétera, las autoclaves, deben ser apagadas, para su limpieza, mínimo, una vez, por semana, y en un día, obviamente, donde, sea menos, que se utilicen, las autoclaves, las cámaras, de las autoclaves, no deben ocupar, más del 80% de su capacidad, ¿por qué chicos? porque se mojan las cargas, ¿por qué? porque debe haber espacio, para que el vapor, circule, entonces, es por eso, que no se deben ocupar, las cámaras, más del 80% de su capacidad, y bueno, pues, la revisión diaria, por parte del equipo, de mantenimiento, también, este, es bien importante, y esto, cuando yo estaba, enseñé, a el compañero, de mantenimiento, todos los días, a las 7 de la mañana, él entraba, a verificar, las autoclaves, todos los días, a la misma hora, que él, las purgaba, las secaba, y las dejaba listas, para usarse, entonces, debe haber revisión, y a la, bueno, mi prim, habla acerca, de la esterilización, y los métodos, yo, nada más les puse, los dos métodos, que utilizamos, en la uno, que es el método, de esterilización, a vapor, y que es, el método, de esterilización, de gas plasma, de peróxido, de hidrógeno, en cuanto al de vapor, bueno, hay ventajas, y hay desventajas, como en todo, la ventaja es, que no es tóxico, para pacientes, ni para el personal, ni el medio ambiente, esto que es, a presión de vapor, ciclo fácil, de controlar, y monitorear, tiempo, de ciclo rápido, penetra, el embalaje, y los lúmenes, de los dispositivos, los lúmenes, son, el centro, de las mangueritas, sale, entonces, el vapor, puede entrar, hasta adentro, de los equipos, y no hay ningún problema, las desventajas, pues, es de que, deteriora, el instrumental, más rápido, sobre todo, aquellos sensibles, al calor, los que son de goma, por ejemplo, las perillas, yo creo que, como unas, 15 veces, y se me hacen muchas, procesadas, a vapor, y ya, las perillas, ya se vuelven, chiclosas, la exposición, repetida, daña el instrumental, de microcirugía, de sobre todo, las que son, las pintas pequeñitas, las desgastan, y puede dejar, el instrumental, húmedo, obviamente, si se esteriliza, si el alma, falla en el proceso, que pueda quedar, el instrumental, húmedo, pues va a facilitar, la oxidación, y puede haber, riesgo, potencial, de quemaduras, yo ya, me quemé, fue una, super mega quemadura, aquí en el, antemazo, que, híjole, me dolió, como una semana, entonces, hay que tener, muchísimo cuidado, chicos, con las autoclaves, ¿sale? Y muchos de los compañeros, se han quemado, así que, hay que tener cuidado, esa es otra de las desventajas, y, aquí les puse, la máquina, del gas de plasma, a su derecha, pueden ver, esta es, este, la autoclave, de esterilización, de gas plasma, el, la pantallita blanca, que ven en medio, pues esa se baja, y ahí es donde se pone, todo el material, arriba, hay una pantallita negra, que es donde se programa, lo que se va a esterilizar, y, un cuadrito azulito, abajo, en medio, es donde sale el ticket, de lo que se procesó, si se fijan, es una autoclave pequeña, bueno, ¿cuál es la ventaja? No deja residuos tóxicos, el tiempo de ciclo, es de entre 45 y 73 minutos, se utiliza para artículos, sensibles al calor, y humedad, con una temperatura menor, al 50 grados centígrados, es equipo fácil, de operar y monitorear, y si es relativamente, facilísimo de operar, y el equipo requiere, únicamente, una toma eléctrica, en cuanto a las desventajas, no se puede procesar, papel, ni ropa de cama, ni líquidos, en cambio, la de vapor, por sí, otra desventaja es, pues es una cámara, de esterilización pequeña, las restricciones, de procesar dispositivos, médicos con lúmenes, pues también, no, no, en cambio, la de vapor, la de vapor, si penetras a los lúmenes, esta no, no entra, a los lúmenes, y requiere envolturas, sintéticas, o bandejas especiales, las envolturas sintéticas, son como de plástico, y pues, si son caras, a lo que, yo escuché, de las jefas, y las bandejas especiales, es porque, como es una cámara pequeña, pues, no cualquier bandeja, puede entrar, además de que tiene que ser, de un material especial, en cuanto a los controles, de la esterilización chicos, les puse, los tres indicadores, cuáles son estos tres indicadores, bueno, el primero, son, indicadores físicos, cuáles son estos, los físicos, permiten, visualizar, si el equipo, ha alcanzado, el ciclo de esterilización, estos son, la temperatura, la presión, y el tiempo, y aquí les puse, el ticket, que sale, de la máquina, de plasma, que es en donde, se registra, a qué temperatura, qué presión, a qué tiempo, cuánto tiempo, fue el proceso, de la esterilización, estos son, los indicadores, físicos, en cuanto, a los indicadores, químicos, son empleados, para controlar, uno, o más, parámetros, del proceso, deben emplearse, en cada, paquete o carga, de que estoy hablando, de la cinta, testigo, de la prueba, de Bowie D, o, del control externo, del paquete, o, Bobelsa, el, la prueba, del Bowie D, este, es para, eh, háganme cuenta, si los chavos, de mantenimiento, siempre entraban, temprano, hurlaban, las máquinas, de vapor, para que, para asegurarse, de que no haya gases, no condensados, porque, si hay gases, eh, no van a, vaya, no van a penetrar, de la misma manera, el paquete, con la misma calidad, y va a llegar, hasta los lúmenes, sino que se va a mojar, en la bolsa, es, etcétera, va a haber fallas, en la esterilización, entonces, esa es la prueba, de Bowie D, es como purgar, las máquinas, para tener la calidad, del gas de vapor, eh, en su máximo uso, y aquí les puse, los ejemplos, están las, las cintas, este, testigo, están las manchas, que no están procesadas, y la negra, ya se fijan, que hay una, con, con manitas, con rayitas negras, esa ya está procesada, para que vean la diferencia, de cuando no se ha esterilizado, cuando ya se esterilizó, cómo cambia el color, de igual manera, las bolsitas de papel, les puse tres diferentes tamaños, para que vean, y la bolsa pequeñita, este, si se fijan, cambia de color, a marrón, o amarillo, las flechitas, ahí están ya cambiadas de color, en cambio, cuando no están procesadas, las bolsas, están de color azulita, eh, como cafecita, como cafecita, esa, 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 esa flecha, y en la parte de arriba, les puse, la cinta testigo, de la máquina del esterrat, la máquina del esterrat, es la de peróxido, la que ahorita, hablamos, esa si se fijan, están rojitas, las letras del esterrat, cuando se procesa, se vuelven como amarillas, entonces, esos son los indicadores, químicos, ¿de acuerdo? En cuanto, a los indicadores biológicos, son las ampolletitas, que me encantó, esta imagen que les encontré, miren, está a su izquierda, la ampolletita, sin procesar, si se pueden fijar, es la ampolletita, con un líquido moradito, cuando, ya se procesó, esa ampolleta, se vuelve como un gel, si se fijan, está el líquido morado, pero ya está como, que clarito, como gelatinoso, en medio, es cuando el control, indicador biológico, sale positivo, o sea, sale que está contaminada, la carga, se vuelve amarillo, se puede, ahí, esta imagen, está perfecta, se puede observar, perfecto, cada uno de los procesos, antes de procesar, cuando sale positivo, y cuando ya está procesado, pero sale negativo, bueno, estas ampolletas, contienen esporas, en el momento, de la esterilización, su destrucción, indica, la esterilización exitosa, y vienen en forma, pues, de cápsulas, tanto para la máquina, de vapor, como para la de plasma, las ampolletas, son muy parecidas, en el caso, de cuando yo estaba, en selle, la tapita, cambiaba de color, la de plasma, era una tapita blanca, y la de vapor, eran estas tapitas cafés, pero, pues, depende del proveedor, ahora, los indicadores biológicos, este, deben usarse, al menos, una vez al día, en cada esterilizador, por ejemplo, si nosotros tenemos, tres autoclaves, al inicio, de cada carga, se va a utilizar, un biológico, para qué, porque como es el inicio, se debe de corroborar, que, vaya, el proceso, de la esterilización, está al 100, y también, se va a utilizar, uno, un biológico, cuando vaya, vaya adentro material, para trauma, para neuro, o para, no sé, algún tipo de implante, algún tipo de prótesis, que se vaya a procesar, también debe de ir, porque como va a cavidad, o sea, vaya hasta hueso, entonces, es para verificar, que el proceso, de la esterilización, haya estado al 100, al momento, de procesar ese material, ¿sale? Es necesario, colocar, el biológico, al frente, cerca de la puerta, está el, está el, el esterilizador, y el vapor, sale de atrás, hacia adelante, entonces, el paquete, se va a colocar, en la parte de adelante, cerca de la puerta, que es donde, menos, llega el vapor, y esto es, si se esterilizó, en donde, menos, llega el vapor, pues, en la parte de atrás, donde llega más el vapor, ahí, con mayor razón, va a estar estéril, por eso, es que se va a poner, el, el biológico, cerca, de la puerta, ¿sale? Y bueno, ¿de qué manera, se va a colocar, el biológico? En un paquete, de prueba, les encontré, estos bultos, de, vamos a suponer, que son campos dobles, aquí vienen de 10, son 10 campos dobles, el Miprin, maneja, que se van, a doblar, 16 campos sencillos, o en su defecto, este, nosotros también, utilizábamos, los 8 campos dobles, entonces, vamos a doblar, en zigzag, en 3 partes, para que queden así, como están estos, estos bultos, se van a poner, si son 16 campos sencillos, se van a poner, 8 campos, el biológico, y encima, los 8 campos, o si son dobles, los campos, se van a poner, eh, los 8, 8 campos, este, el biológico, y los 8 encima, total, que se van a empilar, 8 campos, eh, arriba, y 8 abajo, si son 16 sencillos, o la mitad, si son dobles, se va a cerrar, el paquete, con dos tiras, de cinta testigos, comprimiendo el paquete, y esa es la manera, en como el biológico, se va a poner, en las cargas de vapor, ¿de acuerdo? a lo mejor, sonó como, como trabalengas, pero, para no hacer las bolas, así como está, este, el, el bulto aquí, de campitos doblados, nada más, se le va, a, a retirar, dos campos de esos, y se les va a poner, en medio, el biológico, y se va a sellar, con dos tiras, de cinta testigo, y esa es la manera, en como, se va a utilizar, el biológico, dentro de cada carga, y esto, ¿por qué? Porque, es igual, que lo de, la colocación, del biológico, en la parte, de la entrada, de la puerta, y con todos, esos campos, el biológico, se procesa, y sale, negativo, este, bueno, quiere decir, que, lo demás, de la carga, va a salir, también, en óptimas condiciones, además, que, este bulto, se quiere igualar, a los bultos, por ejemplo, de, no sé, el bulto A, o el bulto B, que son los bultos, más grandes, y más, este, como, 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 gruesos, por así decirlo, se quiere igualar, a esos bultos, entonces, si se procesa, este bulto, quiere decir, que el bulto A, y el bulto B, también se va a procesar, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto, hay, uso de indicador, biológico positivo, aquí les puse, otros ejemplos, fíjense, qué tono, toman, los biológicos, cuando salen positivos, toman un tono amarillento, café, marrón, estos están bonitos, me ha tocado ver, unos horribles, que salen, así como cafés, bueno, cuando un indicador, biológico, salga positivo, lo primero, que debemos hacer, es interrumpir, el proceso, de la esterilización, se va a rescatar, los paquetes, que estuvieron, en esa carga, ahora, iris, cómo voy a rescatar, los paquetes, que estuvieron, en esa carga, o sea, cómo voy a saber, cuáles son, es bien fácil, en cada carga, hay un folio, ese folio, se le escribe, a todos los paquetes, que van adentro, de la carga, entonces, el folio, que traiga, el biológico, contaminado, el biológico positivo, se va a buscar, todos los folios, de esa carga, y se van a reunir, y se van a poner, en cuarentena, hasta resolver, el origen, de la falla, y se va a evaluar, obviamente, pues, el acomodo, de la carga, el empaque, los materiales, la calidad, el vapor, de la autoclave, la selección, del ciclo, y el indicador, biológico apropiado, todo, 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 incluso, hasta quien metió, la carga, quien la abrió, quien la cerró, absolutamente, todo, se va a verificar, para poder dar, con el origen, de la falla, bueno, las instrucciones, para activar, e incubar, las ampolletas, de control, bacteriológico, de, la autoclave, de vapor, son las siguientes, ok, ya metimos, nosotros, nuestro bulto, de, este, el biológico, ya se procesó, y ya, se terminó, el proceso, de la carga, ahora sacamos, ese bulto, que sigue, vamos a dejar, enfriar la ampolleta, que no pase, de 10 minutos, y, vamos a verificar, que haya, el cambio del color, en la cinta testigo, que le pusimos, al bulto del biológico, se va a introducir, en la incubadora, a 45 grados, en este caso, encontré, esta imagen, que es una incubadora, pequeña, que dice, que lo maneja, a 56 grados centígrados, no sé si, porque, que, sea, este, no sé, un, un, una incubadora, pues, ahora sí, que americana, no sé, que, de Estados Unidos, y que, no sé, porque manejan, a 56 grados centígrados, al máximo, pero, según mi prim, dice, que debe estar, en un incubador, a 45 grados, se deja, en un ángulo, de 90, que, pues, es recto, desparadito, se verifica la ruptura, esto es bien importante, chicos, la ampolleta, se va a romper, pero, fíjense, cómo se rompe, en la parte de abajo, al lado izquierdo, o sea, en la parte de abajo, hay tres imágenes, la del lado izquierdo, si se fijan, no está recta, está como, que, apenas la van a meter, o, o apenas está, como acomodada, ok, en ese, en ese hoyito, donde se va a colocar, si yo la meto a la fuerza, va a tronar, se va a romper, eso es lo que se busca, porque, ahorita más adelante, les voy a enseñar una imagen, de la ampolleta, adentro viene una cápsula, que es la de gel, la de, la de color moradito, esa es la que se busca romper, no se va a romper el plástico, que está afuera, que es la ampolleta, se va a romper, adentro, entonces, yo la inclino, la meto a la fuerza, a que quede paradita, y truena, entonces, ahí, ya se genera la ruptura, después, vamos a registrar, en una bitácora, los datos de la ampolleta, se va a poner, la inicial, y el apellido, de quien la, la está acomodando, la hora, se va a poner, la autoclave, en la cual se procesó, y la fecha, de acuerdo, y 24 horas después, se va a realizar la lectura, y se va a retirar la ampolleta, en 24 horas, nosotros ya vamos a poder registrar, si dio positivo, o si dio negativo, bueno, esa es en cuanto a la de vapor, ahora, vámonos a las perras, que es la de peróxido, el tiempo de incubación, también es de 24 horas, y en estas, se emplean, queobacillus, probado, como organismo, altamente resistente, a la tecnología, de plasma, de grasa, de peróxido, de hidrógeno, usada en los sistemas, exterra, de hecho, aquí, también aproveché, para ponerles, las bolsitas, si se fijan, en la parte de arriba, a la derecha, vienen las bolsitas especiales, que se utilizan, para ahí, meter el instrumental, este, que es el que, con el que se va a procesar, adentro de la máquina de peróxido, y viene a mero abajo, la cinta, esterra, la cinta testigo, que se utiliza, también tienen indicadores, que son, los que están en medio, esos también se utilizan, como métodos, químicos, que cambian de color, dependiendo la temperatura, y bueno, pues las ampolletas, ahí los podemos ver, en la parte de arriba, al lado izquierdo, ya están ahí, los indicadores procesados, que si se fijan, se vuelven como barrones, ¿de acuerdo? Bueno, las instrucciones, para activar, incubar, ampolletas, de control bacteriológico, esterra, son las siguientes, bueno, ya, tomo mi ampolleta, de la esterra, lo voy a empacar, adentro de una de las bolsitas, que ya les enseñé ahorita, se va a meter a procesar, ojo, la ampolleta debe de quedar parada, paradita, adentro de la bolsa, después, este, se va a procesar, ya procesada, se corta, antes de yo abrir la bolsita, voy a cortar la, la, perdón, antes de cortar la bolsita, voy a bajar la tapita, de la ampolleta, ya abro mi bolsa, y la voy a meter a incubar, entre 55 y 60 grados, y, de 24 horas después, ya voy a leer, si salió positivo, va a estar en color amarillo, y si salió negativo, pues va a estar en color, púrpura, ¿de acuerdo? Y, aquí es donde les digo, que les tengo esta imagen, al lado derecho, en donde, eh, viene como está compuesta, la ampolleta, de, 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 de la parte de adentro, si se fijan, al lado izquierdo, ya queda el contenedor, que es de plástico, y al lado derecho, está una capsulita morada, que está dentro de vidrio, entonces, es por eso, que tanto la de vapor, eh, las cápsulas de vapor, como las de plasma, siempre vamos a manipularlas, estos biológicos con guantes, para evitar, que nos cortemos, o que si se perfora el vidrio, perfora el plástico, nos vaya a caer en las manos, ¿sale? y bueno, pues, esto, es prácticamente, de manera general, eh, lo que es, el sistema, el lineamiento MIPRIM, que se utiliza en la CIE, así como actividades generales, que se realizan en la CIE, no sé chicos, si tengan alguna pregunta, que les llamó más la atención, que sabían, que no sabían, que les gustaría, este, ahora sí que, en cuanto vuelvan a campo clínico, lo primero que van a hacer, que les gustaría investigar más, quiero escucharlos, Maestra, buenos días, soy Carlos, adelante Carlos, Maestra, ¿cuál es el problema, o, el más común, que se presenta en CIE, y cómo solucionarlo? Híjole, ¿cuál es el problema, más común? ok, yo creo que va a depender, también, de la calidad de los equipos, si tú, estás en una CIE, que tiene, poco tiempo, de uso, con, no sé, este, la mayor tecnología posible, tal vez no se descompongan, tan seguido, en el caso de, el hospital general, de la UNO, si, continuamente, las máquinas, nos fallaban, pero pues, por el, la gran demanda, que se generaba, ¿no? Que era, una carga, tras otra carga, hay veces, en, durante el turno, metíamos hasta seis cargas, imagínense, multiplicando, por cada uno de los, de los, de los turnos, o sea, eran muchísimas cargas al día, entonces, pobres máquinas, hay veces que se nos descomponían, y duraban, paradas, una semana, dos semanas, un mes, mes y medio, e incluso, hasta se tenía que cambiar, ya después, la máquina, entonces, creo que, en el caso de la UNO, las mayores fallas, que pasaban, eran de la, que se descomponían, las máquinas, de, de esterilización, de vapor, gracias, para servirte, Carlos, alguien más, tiene otra pregunta, chicos, aprovechenme, Cris, en lo que algún chavo se anima, te voy a realizar una pregunta, de las que están en el, en el chat, adelante, Alejandra Ramírez, por qué es necesario, por qué necesariamente, se tiene que fajar, para entrar a selle, ah, ok, híjoles, me encantan las preguntas, que eran, chicos, de los felicito, quiere decir, comiendo atención, miren, por qué es necesario, fajarnos, nosotros, todos los días, soltamos cabellos, y de la piel, nos descamamos, aunque digamos, que no, sí, estamos en un, en un continuo proceso, de recreación, de la piel, entonces, nos descamamos, de la piel, como en la parte, del uniforme, se guarda, la extensión, de piel más larga, que viene siendo, el pecho, el abdomen, la espalda, los glúteos, las caderas, las piernas, entonces, el fajarnos, es para que, si nos descamamos, de esa gran parte, de piel, quede, adentro, del uniforme, obviamente, no va a salir, porque, las botas, van a limitar, que se salgan, las escamitas, de piel, recordemos, que lo que queda afuera, visible, es la cara, son los brazos, y nada más, entonces, es como la mínima parte, de toda la piel, que tenemos, por eso, es importante, fajarnos, para que las escamitas, de la piel, queden, adentro del uniforme, y no vayan, a contaminar, las charolas, o el material, que se van a matar, ¿de acuerdo? Excelente pregunta. Iris, me acuerdo, que cuando estuve contigo, yo te la hice, la pregunta también. ¿te habéis? Sí. Excelente. Chicos, adelante, todavía hay un ratito, para hacerle preguntas, a Iris. Recuerden, que pueden encender, su micrófono, o la pueden escribir, en el chat, de la plataforma. Si no me preguntan ustedes, les voy a preguntar yo, chicos, así que pregúntenme. Buenos días. ¿Quién habló? Otra vez, Ingrid. Ingrid, adelante, dime. Este, hay ocasiones, que en las clínicas, no existe, un lugar, así como para, o sea, un lugar de selle, entonces, bueno, por ejemplo, yo hice prácticas, unos meses, en la clínica 5, entonces, ahí estuve, esto, bueno, ahí donde está el dentista, y el, y el, el, el esterilizador, bueno, era la máquina de vapor, no servía, entonces, mandaban, el instrumental, a la clínica 1, entonces, no sé, ahí como, como, bueno, el proceso ahí era, mandarlo, y alguien iba por, por todo el instrumental, y lo traían en una bolsa, entonces, ahí como, no pierde algo, de esterilidad, o, no, no sé, cómo, funcionaría. Ok, mira, el, el proceso, no, no lo he visto, como para decir, este, ah, no, pues, está súper bien el proceso, pero, si lo empaquetan, de manera correcta, que son, poniendo dobles bolsas, ejemplo, vamos a, poner, no sé, qué te gusta, la, la pinza con la que arrancan la molar, no, si la pinza, va en bolsa sencilla, está mal el proceso, todo en doble bolsa, eso es para empezar, después, que esté bien sellado, no sé si lo, lo empaqueten ahí en la cinco, o si se empaquete en la uno, si se empaquetó en la uno, yo creo que sea en la cinco, en la cinco, ah, ok, entonces, debe estar súper bien sellado, si queda abierto, el proceso de esterilización, ya no está, ya no está al cien, entonces, doble bolsa, bien sellado, que al momento de transportarlo, en una bolsa plástica limpia, pero ojo, ahí va la manipulación, se acuerdan que no debe de manipularse, más de cuatro veces, entonces, en el transcurso, por ejemplo, la persona que lo lleva, ya es una manipulación, luego, cuando se va a esterilizar, ya es otra manipulación, al salir de la esterilización, ya son tres manipulaciones, que al momento de regresar el material a las cinco, son cuatro manipulaciones, o sea, es justamente, este, el límite, para poder utilizar un paquete, entonces, si alguno de estos requisitos, generales, no se cumplen, pues está mal el proceso, pero si, sí se cumplen, así como lo vimos ahorita, este, pues el proceso, si está bien, estaría dentro de lo, de lo que Miprim dice, por así decirlo. ¿Y qué pasa si no está, bueno, si no le dan mantenimiento, o no arreglan eso, los aparatos? Bueno, pues, si, por ejemplo, en la uno, hay tres autoclaves de vapor, se descompone una, pues quedan dos, en el caso de la cinco, si usan un esterilizador, pequeño, y no se, no se repara, pues la verdad es que, no hay otra más que seguir, mandando los paquetes a la uno, a esterilizar, pero pues lo ideal, es de que sí se, se, este, se arregle, para evitar el transporte, de donde se puede chorrear, donde se puede manchar, los empaques, entonces, pues ojalá, este, los, lo arreglen pronto, el esterilizador de la cinco, aunque sea chiquito, no le hace, pero, lo ideal es que sí se arregle. ¿Y de quién sería la responsabilidad? O sea, tendría que hablarle a jefatura de selle, o a, o el jefe de la cinco, a la uno, ¿cómo sería el proceso? En este caso, ahí sí desconozco, en la uno, sí sé cuáles son como las cadenitas, este, que primero es jefatura de selle, de ahí ya es jefatura de enfermería, de ahí ya es directamente con el, el subdirector, y de ahí con el subdirector, el director. Y en el caso de la cinco, desconozco cuáles son las cadenas de, de mando, pero, pues directamente al, al inicio de reportes con la jefa, ¿no? La jefa de ahí de la clínica, y ya, ella debe de gestionar, pues que se vaya a arreglar el, el, el esterilizador con las personas debidas, que te digo, no sé quiénes sean. Sí, Gracias. De nada Ingrid, gracias a ti. ¿Alguien más chicos que tenga preguntas? Maestra, soy Carlos otra vez. Adelante Carlos. Este, ¿cómo se sabe, cómo saber, este, cuando el material está contaminado, si se supone que está dentro de la, de la autoclave? ¿Cómo darse cuenta que ya está contaminado? Excelente pregunta, Carlos. ¿Se acuerdan que mencionamos, que hay factores físicos, químicos, y, los biológicos? Bueno, el primero, es el factor, eh, físico. Sí, por ejemplo, la autoclave, arrancamos el proceso, y supongamos que el proceso dura 30 minutos, y el proceso paró a los 25 minutos, ese es un factor para decir, no está esterilizada la carga. ¿Por qué? Porque por tiempo, falló. Ese es el primero. Eh, la presión, es otro factor físico. Si, el, ¿cómo se llama? La, la válvula, de la autoclave, no subió hacia la presión que debería, ese es otro factor para decir, no está esterilizada, no está bien esterilizada la carga. Eh, en cuanto a los factores químicos, si la bolsa, eh, en donde viene empaquetado el material, no cambió de color, si la cinta testigo, no cambió de color, eh, si, por ejemplo, el de mantenimiento, no purgó la, la autoclave, y por ende, eh, el vapor, en vez de vapor, se mojó la bolsa, híjole, esos también son factores para decir, no está bien esterilizada la carga. Y por último, si el biológico, sale en color amarillo, o marrón, no, pues eso es como para terminar de rematar, ¿no? No está bien esterilizada la carga, porque hasta el biológico salió café, o sea, dio positivo, la que está contaminada. Entonces, todos esos son los factores que nos van a ayudar a detectar si está o no contaminada una carga. Y si no es una, va a ser otra. Por eso es importante estar bien al pendiente de los tres factores, tanto físicos, químicos, como biológicos, para detectar la esterilización óptima del material. ¿De acuerdo? Gracias, maestra. Para servirte, Carlos. Yo tenía una pregunta. Adelante, Fernando. La puse en el chat igual. ¿No afecta que el uniforme quirúrgico con el que entramos esté lavado en casa y se ha secado a sol o en secadora al momento de entrar nosotros? O sea, ¿no afecta al material? Bueno, para empezar, Fernando, recordemos que no debemos llevar uniforme de casa. Debe ser uniforme de la institución. Lavado en la institución y después de usarlo, dejarlo en la institución. no afecta. Pues, mira, yo considero que puede afectar de una manera no visible. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, este, no sé, te voy a poner un ejemplo lo más absurdo que se me ocurre, que nuestro uniforme y este viejito, la ropa viejita suelta una pelusa. Entonces, esa pelusa puede caer, de hecho, va a caer porque, o sea, cuando tú abres las charolas, ahí están las pelusas. Entonces, hay que dar la pelusa en las charolas y eso, acuérdense, que va directamente pues a cavidad con el paciente que se va a operar. que sea secado al sol o en secadora, pues, acuérdense que también en la secadora se generan las pelusas. Incluso, aunque se seque en el sol, acuérdense que en el sol pues está al aire libre la tierra, están los pajaritos, están animalitos, bichitos. Imagínate que un escarabajito se meta en tu uniforme, tú llegas a la sella y te lo pongas, el escarabajito va a salir en algún momento y, y bueno, pues, es una cadenita. Entonces, por eso es que mi print maneja que el uniforme se debe usar de la institución y al salir de usarlo del servicio, dejarlo en la institución porque ahí mismo se ha lavado. Ok, muchas gracias. De nada, Fernando. Dice Soria Machuca, buen día, maestra, tengo una duda. Comentó que no debe entrar aire natural. ¿Se puede usar la ventilación mecánica? De hecho, sí, sí, venía en las diapositivas que se debe usar la ventilación mecánica que es lo que viene de los tubos de aire del hospital. Este, el aire natural en cuanto a ventiladores no se recomienda porque por lo mismo se levanta mucha pelusa. Acuérdense que este, se, se doblan casas, este, hay compresas, hay este, ¿cómo se llaman estas? Las, los campos, campos sencillos, campos dobles. De verdad, o sea, yo no lo creía, pero cuando entran las de higiene y limpieza y barren, barren hasta con un cepillo especial para que no les se levanten las pelusas y juntan un montonal de pelusas. Entonces, es increíble, pero sí, sí pasa. Por eso es de que no debe haber ventiladores y solamente debe ser ventilación mecánica que es por la de los tubos de los, de los ventiladores, este, ya pegados en, en el techo del, del, que no sé cómo se llaman extractores, creo que son estos generadores de aire. Solamente hay un, este, también un, ¿cómo se llama? Un mini split que es el que nos hace el favor de que circule el aire porque no es como un ventilador. O sea, el mini split es así como que una rendijita donde sale poquito aire y no genera, este, olas de aire ni levanta nada. Es lo único. ¿Vale? Sí. ¿Alguien más chicos que quiera hablar? Está terminando el tiempo, híjole, ya son las once. Nadie, nadie, una última pregunta. Creo que ya. Bueno, parece que nadie, ¿verdad? Sí, parece que ya. Bueno, pues ya nada más quiero terminar con esta reflexión. Siempre ponen al final a Florence Nightingale, pero en este caso yo les voy a poner unas imágenes y una pregunta. Chicos, ¿de qué sirve tanto conocimiento si no se tiene amor por lo que se hace, amor por la vida o amor por el paciente? Fíjense. Si ustedes me preguntaran a mí con qué Iris me voy, o sea, Iris, con qué me voy a enfrentar al ser enfermero o al ser enfermera yo que estoy en formación. Chicos, estas imágenes que ven aquí que es pues los colegas que están padeciendo pues la, el estrés del COVID. Aquí vemos una compañera que está en dificultades para llegar a su trabajo y no una inmunización. Están las marcas en la cara y está una, una enfermera pues al lado de una persona que está moribunda ya y que duele cuando se te muere un paciente. Chicos, esto no es lo peor que ustedes se van a enfrentar, de verdad. Lo peor a lo que se van a enfrentar va a ser a lo que está aquí adentro de su cabeza. La apatía, la falta de ganas de trabajar en equipo, la, ¿cómo se llama cuando estás en tu zona de confort como la, el conformismo se puede decir? Eso es lo peor a lo que te vas a enfrentar, a ti mismo. Entonces, chicos, ¿de qué va a servir tanto conocimiento si no se tiene amor por lo que se hace, si no se tiene amor por la vida y amor por el paciente? Yo los felicito por estar aquí, por tomar la atención y por quedarse aquí estas dos horas y todas las horas que faltan y lo que les voy a decir es que sigan teniendo esa ímpetu y ganas de aprender, pero sobre todo amor por lo que hacen, chicos. Créanme que vale la pena, vale la pena cada gota, cada pestaña que nos quemamos a leer, cada rayita que se nos borra cuando estamos sentados aquí en las ponencias porque la satisfacción de ayudar a la gente con nada, de verdad, con nada se nos va a pagar, de verdad, es una satisfacción bien grande. Entonces, el peor enemigo somos nosotros mismos, chicos, y lo que hay aquí en nuestra cabeza. Hay que ser optimistas, hay que ser positivos lo más posible y bueno, pues es todo de mi parte, que tengan un gran día, un feliz día y gracias por su atención, chicos. Igual mi nombre es Iris Flores y les agradezco su atención el haberme invitado. Muchas gracias.